Turismo Tener contacto con la legendaria Mariposa Monarca es posible gracias al santuario ubicado en el municipio de Angangueo, Michoacán. Estamos parados exactamente a nuestras espaldas, como pueden ustedes observar, se encuentra la colonia del santuario de la mariposa aquí en Sierra Chincua. La época más recomendable es a finales de febrero y toda la parte de marzo en lo que la mariposa emigra. Son los días más soleados y más espectaculares, son las fechas más recomendables para que la gente venga. Para que disfrutes de tu experiencia y no molestes a las mariposas, estas son las recomendaciones. Evitar el ruido, evitar música, fumar. Mucha gente quiere llegar casi exactamente abajo de los árboles, es algo ilógico. ¿Por qué? Porque hay gente que trae niños y los niños quieren agarrar las mariposas, no se puede. Pues hagamos conciencia, porque es parte de nuestro legado que tenemos para nuestros niños, el futuro de México, y que les vamos a dejar. Adicionar al espectáculo de La Monarca, este santuario ubicado en la Sierra Chincua, te ofrece una amplia experiencia de ecoturismo. El santuario cuenta con varios productos de servicios, llamémosle así. Tiene dos miradores muy espectaculares, como los que ustedes fueron testigos de ver, que es el del Sakatonal, uno de los más espectaculares, y el otro de la Casa del Japonés. Aparte cuenta con una zona gastronómica, una zona artesanal y una tirolesa muy bonita. Aparte cuenta con una zona de campismo y una ruta con bicicletas de montaña. Obviamente los turistas pueden degustar también en pasear a caballo, si lo requieren medio viaje o el viaje completo. Angangueo cuenta con dos nombramientos, que es pueblo mágico, y aparte tenemos el patrimonio natural de la humanidad, que es la mariposa monarca.